¿Son seguros los modelos Jeep 4X e híbridos enchufables para manejar? El Jeep acaba de enfrentarse a un problema aún más grande con los riesgos de incendio en sus híbridos enchufables debido a una nueva demanda colectiva. ¿Los dueños ahora tienen que tomar una decisión difícil? ¿Siguen lidiando con el posible riesgo de incendio? ¿Se unen a la demanda colectiva o hacen una reclamación bajo la ley Limón? Vamos a hablar de todo lo que ha pasado desde que se anunció el riesgo de incendio. Si ya hay alguna solución y sobre la nueva demanda que se presentó en marzo. Se han reportado varios incidentes donde los 4X se han explotado mientras estaban estacionados o cargándose. Estas explosiones suceden porque la batería de alto voltaje está fallando internamente. Por eso, Jeep tuvo que retirar del mercado 32,125 modelos Brangler 4X de 2021 a 2024. Número de retirada 89 ha emitido por lanza. ¿Qué está pasando? FCA no ha sido claro sobre qué está causando este rollo y los dueños de los Jeep piensan que todavía no encuentran la causa. ¿Hay alguna solución? La solución rápida que han dado es un software flash en el paquete de baterías de alto voltaje y si se activa un código de problema de diagnóstico, entonces cambiarán el paquete. Los dueños han reportado que después de la actualización de software, hay lecturas locas en los medidores, sistemas de control climático que no funcionan y apagones de la nada. ¿Acaso el arreglo empeoró las cosas? Hablemos sobre los problemas de carga. Los problemas de carga vienen de condiciones de bajo voltaje que causan un bloqueo que solo un concesionario puede resolver. El 4X se necesita al menos 240 voltios para cargar con un margen de 10 voltios. Si el voltaje está por debajo o por encima del margen, entonces deja de aceptar la carga y no podrás cargar tu Jeep hasta que el concesionario resuelva el bloqueo. Y por eso se presentó una demanda colectiva. En marzo, se presentó una demanda colectiva contra AFSIA y UAS por los vehículos eléctricos híbridos enchufables Jeep Wrangler 4XE defectuosos de 2021 a 2024, principalmente porque están vendiendo un vehículo híbrido que FCA les está pidiendo a los dueños que no carguen por el defecto de la batería. Así que, los consumidores pagaron un precio alto por un vehículo híbrido que no funciona y encima podría explotar. Otras quejas en la demanda indican que la solución que ofrece Stellantis es solo cambiar el paquete de baterías sin saber realmente que está causando el riesgo de incendio. Los dueños sienten que sin saber la causa, el riesgo de que vuelva a ocurrir es demasiado alto. Otra queja es que Jeep debió saber que el paquete de baterías era un problema antes de que comenzara la investigación y no dijeron nada. Ford y BMW usaron el mismo paquete de baterías Samsung ASDA y tuvieron resultados similares. El CEO de Stellantis ha estado dando entrevistas últimamente. No ha tratado el problema directamente pero ha dicho que el costo de construir estos híbridos y vehículos eléctricos es muy alto y que estos problemas necesitan más investigación y desarrollo, haciendo que estos autos sean muy caros para producir. Si eres dueño de un Jeep, estás harto de todos estos problemas y necesitas explorar tus opciones bajo la ley LEMEN, llámanos al 323-798-9554 para una consulta gratuita y recuerda, una vez que ganes tu caso, FCA pagará todos los gastos legales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!